...lluviosa en la capital del departamento y obviamente se mantiene la alerta naranja en varios municipios debido a que posiblemente haya desborde de ríos, principalmente del municipio de Bermejo, la cuenca del San Juan del Oro, el río Pilcomayo y obviamente la provincia O'Connor. Y esto también va a generar que se puedan registrar nuevamente derrumbes. Hay alerta en la administradora boliviana de carreteras en el propio transporte debido a la situación, a la falta de inestabilidad de los tramos camineros, Tarija, Entre Ríos, Entre Ríos, Palos Blancos y la zona de los túneles ahora en la ruta hacia la ciudad fronteriza de Bermejo y también con referencia al túnel de falda de Laqueño que ha comenzado ya también a ceder debido a estas precipitaciones que se registran a nivel departamental. En materia de información llegamos con varios temas a este día viernes. Uno de ellos tiene que ver con los microempresarios que tomaron el edificio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y piden que se le otorgue la licencia de operaciones a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos luego de un fallo judicial que se ha emitido por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca. Lo que significa que quedaría sin efecto todas las operaciones, el trabajo, obras y proyectos que se ha comprometido la estatal petrolera en la ciudad fronteriza de Iacuiba y ahí queda la pregunta en qué queda la situación ahora de la empresa tarijeña del gas en esa región tema pendiente que seguramente se va a resolver en el transcurso de las próximas horas. Los extravajadores del Servicio Departamental de Caminos mantienen este estado de emergencia. Ayer se han registrado ya amagues de enfrentamiento ante el anuncio principalmente del transporte de iniciar el desbloqueo de esta ruta al norte del país debido a los perjuicios que se tiene principalmente en la zona de Pachane. Se han anunciado nuevamente las medidas de presión en el transcurso de las próximas horas sin embargo también se ha solicitado desde las instituciones públicas la intervención de la Fuerza del Orden con la finalidad de garantizar la transitabilidad en esta ruta que conecta al departamento de Potosí, Sucre y al interior del país. Veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de esta jornada. Se ha anunciado ya una asamblea nacional por parte del sector del Magisterio luego de haber roto el diálogo con el Gobierno Nacional sobre la distribución de ítems de nueva creación para todo el territorio nacional. No están de acuerdo con la oferta del Gobierno y también se ha exigido que se pueda ajustar el tema del incremento salarial luego de dos años de no haber percibido un incremento en el sector del Magisterio y han anunciado endurecer las medidas de presión para la próxima semana cuando se ha anunciado ya el retorno de clases presenciales en varios departamentos y es un tema que seguramente todavía va a tener mayores conflictos a nivel nacional. Para esta jornada está previsto iniciar el Congreso de la Central Obrera Departamental en Tarija para renovar la dirigencia luego de la prórroga de mandato de la dirigencia luego de postergar este encuentro en Tarija. Seguramente se va a definir esta situación y habrá que trabajar seguramente en una propuesta de varios temas vinculados al movimiento obrero principalmente en el departamento de Tarija y la postura que será llevada al encuentro nacional prevista también para el próximo mes de abril de cara a enfrentar una posible demanda de un incremento salarial para el próximo primero de mayo así que también estaremos atentos con relación a este tema. En el tema de justicia como y es de conocimiento se ha cesado a 11 jueces de sus funciones a nivel nacional se han enviado 7 al tema disciplinario y hay jueces que están en la mira en el departamento de Tarija 79 jueces van a ser investigados por irregularidades en las sentencias y similar casos podrían volver a tener nuevamente la revisión judicial es decir 79 personas que están libres de haber sido sentenciadas y ser beneficiadas por las determinaciones de jueces fiscales y vocales podrían volver a prisión en el transcurso de los próximos días según ya se ha manifestado el gobierno nacional con relación a este tema. Y atención debido a la situación de la emergencia al tema sanitario se ha registrado alarma en Villamontes por 7 casos de lesmaniasis ha decidido intervenir la red de salud, el servicio departamental de salud y el propio ministerio de salud para tratar de resolver esta situación en esa región veremos que es lo que ocurre en el transcurso de las próximas horas ante esta alerta sanitaria debido a esta enfermedad que se ha registrado y está afectando a 7 personas en esa región. Dos temas puntuales, el próximo 21 de marzo los denominados yuteros o los dueños de autos ilegales en el territorio nacional han determinado iniciar ya una marcha y un bloqueo nacional para exigir la nacionalización de más de 200 vehículos que se encuentran varados, escondidos en garajes en diferentes ciudades del territorio nacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido clara en este tema y no va a dar viabilidad a esta demanda, sin embargo ya está anunciada esta medida de presión que podría ser un conflicto nacional el próximo 21 de marzo. Finalmente, la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho vuelve el próximo lunes con clases o con actividades presenciales en el tema administrativo para preparar el tema vinculado ya al inicio de clases presenciales a partir del próximo 4 de abril. Sin embargo, hay un problema que no se designa a docentes desde hace dos meses y esto complica las actividades académicas y uno de ellos es el tema del presupuesto en medio de un interinato, silencio total en la convocatoria a elecciones para renovar la rectoría y tener titularidad para iniciar negociaciones con el gobierno en materia de presupuesto, tema complicado el que tiene la estatal en tema académico en Tarija. Jornada lluviosa, tome previsiones, les dejamos con estas imágenes de Plaza Lizardi desde el centro de la ciudad, más adelante actualizamos información a través de la móvil. ¡Gracias compañeros!